Bien, para mí es motivo de mucha alegría poder estar con usted y mi saludo cordial y afectuoso a cada uno de ustedes. Yo le vengo a presentar a la doctora Miriam Díez Bosch y antes de presentar a la doctora, decirle que este documento del Santo Padre, que este año no tiene desperdicio como todos esos mensajes que ha dicho con respecto a la comunicación. En esos tres puntos que plantea el Santo Padre, escuchar con los oídos del corazón, también escuchar como condición de la buena comunicación y también al final, muy relacionado con el signo de la sinodalidad, escucharse en la iglesia. El año pasado recuerdo, recordamos que el Santo Padre habló de ir al lugar de los hechos, incluso de ensuciarse las manos, decía, de gastar la sandalia en lugar de los hechos nosotros como los comunicadores. No quedarnos en la superficialidad, no quedarnos a distancia, no utilizar simplemente un copipei o tomar lo que otro ha reflexionado, sino profundizar en la comunicación. Y este año, el Santo Padre quiere, sobre todo, que se pueda escuchar, escuchar y ser escuchado también como persona, como sociedad. Y brevemente, le tengo unos cuantos likes. Vamos a dejarlo ahí, porque... Bien, brevemente, vemos... Lo que el Santo Padre habla, un resumen de resúmenes. Dice, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante. La escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo, a través de las diversas ofertas del podcast y también del chat de audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. Otro punto es lograr escuchar a los demás. El pontificio se afirma que existe realmente una sordera interior. No solamente sordera, sino peor que la sordera física. Habla también otro punto de la buena comunicación que ahí se dio la forma. Esa buena comunicación no trata de impresionar al público con un comentario genuoso, rígido, o a ridiculizar al interlocutor, sino que presta atención a las razones del otro y trata de hacer que se comprenda la complejidad de la realidad. La capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia. Mucha desconfianza acumulada precedentemente hacia la información oficial, escribe, ha causado una infodemia, dice el mensaje. Dentro del cual es cada vez más difícil hacer creíble y transparente el mundo de la información. El último punto del mensaje, y a mí me encantó sobre todo porque dice, habla del apostolado del oído. Perdón que se dejo con pasarlo de una computadora a otra, perdió la forma. En la iglesia hay muchas necesidades de escuchar y de escucharnos. Dice el mensaje que el primer servicio que se debe prestar a los demás en la comunión consiste en escucharnos. Quien no sabe escuchar al hermano, pronto será incapaz de escuchar a Dios. La obra más importante es el apostolado del oído, dice el Papa. Escuchar antes de hablar, como exhorta el apóstol Santiago. También el Santo Padre, finalizando, dice, recordando que acaba de comenzar el proceso sinodal. Ustedes saben este proceso o este signo de la sinodalidad que está llevando la iglesia a nivel universal. Caminar junto, estar junto, apoyarnos, aunar esfuerzo. El Papa pide que oremos para que sea una gran ocasión de escucha recíproca en la iglesia. Nosotros también, ahora que estamos celebrando en Santo Domingo la Semana de la Comunicación, queremos eso también, hacer un poco de reflexiones para que la comunicación católica siga fortaleciéndose, siga creciendo, porque necesitamos ser también parte de la opinión pública todavía más. El mundo católico es grandísimo, pero muchas veces trasciende poco. Muchos comunicadores, muchas veces, que todavía nos falta esa pasión, esa entrega. Por eso, yo estoy muy contento porque hay un despertar en la iglesia. Y de la pandemia, una de las cosas, si hay algo positivo, vamos a decir así, algo positivo fue que nos introdujo a entrar en las poderosas herramientas, los medios de comunicación y también en la tecnología. Cuando en tiempo de la pandemia, el toque de queda, que nos vimos con grandes iglesias, pero cerradas, con todo para celebrar, pero al final faltaban los fieles entonces, muchos comenzaron a reflexionar, a pensar, a analizar, y comenzaron a holgar en la tecnología y en los medios de comunicación. Estamos llamados a trascender en eso, y yo termino diciendo la frase de Juan Pablo II, que a mí me encanta, cuando dice, no tengan miedo a utilizar las poderosas herramientas de los medios de comunicación. Sí, pero la estamos utilizando, Padre. Sí, pero puede ser que podemos llegar hasta 10, y si estamos llegando hasta 2, no estamos desempeñando la función. Por eso, no tengan miedo a utilizar las poderosas herramientas de la comunicación. Y dice también el Papa Francisco, no se puede prescindir de los medios de comunicación para la evangelización. Entonces, los papas han hablado, los pontífices han hablado claro a través del tiempo, y nosotros también estamos llamados a empoderarnos en los diferentes medios de comunicación. Un servidor está en Santo Domingo inquieto porque tenemos que seguir creciendo con la gracia de Dios. Es mucha la mies, los obreros son pocos, es mucho lo que tenemos que evangelizar. Muchas veces las cosas del mundo, el mundo pagano, va avanzando de una forma rapidísima. Se pierden los valores, los principios. Se pierde también muchas veces en la sociedad el valor de la familia, de tantos valores. Entonces es importante contrarrestar ese mundo feroz que muchas veces viene acabándolo con todo. ¡Gracias! 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 Somos Community Care hemos podido invitar este año. Ella es especialista en periodismo religioso, directora de Compromiso Global de la Agencia Letegia, profesora de la Universidad Gregoriana de Roma, vicedecana de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad de Blanquerna, periodista y teóloga, profesora y vicedecana de Investigación, posgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna, de la Universidad Ramón Jun de Barcelona, directora del Global Engagement en Aleteia, vicepresidente de la Fundación de Cataluña Religión, miembro de la Internacional Sociality Force Media, religión y cultura, del Comité Directivo del Instituto de Estudios sobre Migración, de la Universidad Pontificia de Madrid, del Comité Ejecutivo de Red Española Fundación ANALIN, de la Junta Asesora ARC, del Centro de Antropología, de Religión y del Cambio Cultural de la Universidad de Sacre Cuore de Milán, entre otras funciones. También domina los idiomas del catalán, su idioma nativo, el castellano, el inglés, el francés, el italiano, el griego moderno, también el alemán, entre otros. De manera, hermanos, de manera, hermanos que aquí la tenemos con nosotros, nuestra querida Miriam Díez-Bos. Le damos un aplauso. Soy laica y basta, ¿eh? Soy periodista. A mí lo que me gusta siempre para presentarme es que soy periodista. Creo que ser periodista es un privilegio. La palabra pontífice me gusta mucho porque es constructor de puentes y yo creo que los periodistas somos constructores de puentes también. Somos pequeños, pontífices, entre lo que la gente piensa, lo que la gente vive y lo que las personas a través nuestro pueden llegar a comprender. Cuando yo empecé con mi vocación periodística, me di cuenta enseguida que no me gustaba el periodismo como tal. Yo no quería hacer periodismo deportivo, periodismo económico, periodismo de moda, como muchos de mis compañeros. A mí me gustaba la religión. Como contenido me gustaba la religión. Entonces estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una universidad nacional, pública, y por las tardes en la Facultad de Teología estudié estudios eclesiásticos y me licencié en estudios eclesiásticos. Era una rara avis por las mañanas, porque me interesaba en periodismo, me interesaba la religión y a la gente no. Por las tardes también, porque la gente estudiaba teología, los seminaristas evidentemente por parte de su carrera, y mis compañeros para ser profesores de religión. A mí no me interesaba ninguna de las dos vías. Yo quería hacer periodismo religioso. Y, no sé si ingenua de mí, en una España cada vez más secularizada, pensaba que la información religiosa tenía lugar en los medios generalistas. Mis padres estaban un poco preocupados. Hubieran preferido que yo hubiera estudiado Derecho o otra cosa. Y encima me apunté a idiomas y me apunté a griego moderno. Y era ya todo, empezaba a ser un poco complicado, muy minoritario. Pero yo creo que si uno sigue su vocación, al final las cosas repagan. El griego que parecía inútil, mis amigos me decían, griego moderno, ¿pero por qué? Pues bueno, en información religiosa al griego, en momentos claves de los años que después pasé en Roma, yo era la única persona que podía entrevistar a las personas que venían de la iglesia ortodoxa, por ejemplo. Tuve acceso muchas veces a realidades que otras personas no hubieran podido, sobre vida monástica, por ejemplo. O sea, que al final aquello inútil, y aquí es donde voy, aquello que parece inútil se puede convertir en muy útil si realmente tú sigues tu vocación. Y quería empezar un poco con esta premisa sobre quién soy y qué hago. Cuando decidí que periodismo y teología estaban muy bien, pero que yo quería algo más, hice la opción de hacer el doctorado en Roma. Una vez más, no había posibilidades de becas. Sabéis que en Europa, en la Unión Europea, pues hay algo que se llama Erasmus, que son unas becas que te permiten ir a otros países, pero no al Vaticano, que aunque sea un país, tiene sus particularidades. Tuve la suerte de ser una laica que pide cosas y se fue a su obispo y le dijo, señor obispo, yo quiero ir a estudiar a la Gregoriana, me han dicho que es una de las mejores universidades del mundo, yo quiero ir allí. Hay becas. Y me dijo, sí, pero para seminaristas. Y le dije, vale. Tenía 18, 19 años, dije, bien. Y me dijo, pero mira, Miriam, este año no hay ningún seminarista de la diócesis que vayamos a mandar a Roma. Y es más, este año hemos conseguido que el gobierno público, la Generalitat de Cataluña, nos conceda estas becas. O sea, que encima no las va a pagar la iglesia, las va a pagar el gobierno. O sea, que fue maravilloso. ¿Por qué lo digo esto también? Porque a veces tienes que ir a preguntar. Si yo no hubiera ido a preguntar, me hubiera quedado seguramente espléndidamente estudiando en mi ciudad, pero no hubiera tenido la experiencia romana que creo que 10 años en Roma han marcado lo que soy y desde dónde hablo. Me fui allí, el obispo me dio un consejo. Dijo, cada vez que cruces la plaza de San Pedro, y lo hago todavía, y estuve hace un mes, acuérdate que nosotros lo decimos en catalán, porque yo antes lo decía, yo rezo, yo pienso en catalán, decía, os lo digo en catalán y traduzco, y malgratot, tú siempre crees. Y a pesar de todo, tú siempre recuerda, cuando estés en la plaza de San Pedro, veas lo que veas, que tú crees. ¿Qué pasa? El obispo, el obispo a una joven laica que decide ir a estudiar comunicación y religión en Roma, le advierte que en Roma se va a encontrar lo mejor y lo peor. Y en la vida es esto, las cosas son radicales, y te puedes encontrar personas maravillosas y personas que realmente sus comunidades se las han querido sacar de encima y las han mandado lejos y en Roma a ver si las arreglan. Esto fue importante también, el hecho de recordar que a pesar de todo, uno cree, a pesar de todas las cosas negativas que ven, y vamos a hablar hoy de redes sociales, y a pesar de todo, uno cree, y empoderarse, que decía el padre Kennedy, y decirle al señor obispo, pues yo quiero esto, ¿cómo lo hacemos? Yo no sabía que iba a ser una aportación buena para mi diócesis en aquel momento, sinceramente, no pensé en el bien de la diócesis, yo pensé en la pasión interna que a mí me decía que mi vocación iba por ahí, aunque me pareciera muy interesante otros campos, a mí me gusta muchísimo la literatura y la poesía, y seguramente pienso que si me hubiera formado hubiera podido ser una buena periodista cultural y hubiera ido a recepciones, inauguraciones, a teatros y a cosas muy bonitas, pero algo dentro de mí me decía tu camino va por la comunicación y por la iglesia y lo seguí y porque pedí y porque los otros me ayudaron y ahí entro también en la comunidad, o sea, nosotros solos no podemos hacer muchas cosas, vosotros solos no podéis organizar un acto, necesitamos la colaboración, la universidad, la arquidiócesis, la comisión de medios, necesitamos unirnos porque solos y cada vez más en el mundo el catolicismo va a ser más minoritario y va a necesitar más dentro de su propia organización estas sinergias. Os decía todo esto como background para entender que hablo desde la Miriam periodista que ha declinado esta vocación de religión y periodismo de varias maneras y sé que aquí tengo gente del mundo de la universidad pero también comunicadores. Durante mucho tiempo he sido periodista especializada en religión, trabajando para medios católicos y para medios no católicos al mismo tiempo, es decir, como corresponsal de un semanario con un nombre tan explícito como Cataluña Cristiana o Vida Nueva, también hice de corresponsal en Roma, con lo cual contenido católico para católicos pero siempre combinando también contenido católico para no católicos y esto para mí ha sido fundamental porque uno de los problemas que tiene la Iglesia y la comunicación es este lenguaje inconcebible, o sea, hablamos como si todos nos fueran a entender y cada vez más hay analfabetismo cultural y la gente no tiene los elementos de la Iglesia, no sabe de qué estás hablando, entonces el mensaje no llega. Para mí ha sido muy bueno esta combinación de lo católico con lo no católico de esta comunicación a través de los medios, después, en la universidad, como profesora con estudiantes que mi universidad es católica pero los estudiantes algunos sí, otros no, poder explicitar desde dónde hablo, yo soy profesora de teoría de la comunicación, o sea, en principio el catolicismo ahí de entrada no existe, pero yo con los ejemplos que pongo pues acabo a veces explicando desde mi fe o cómo se viven las cosas o qué es lo que hace la Iglesia, cosa que también a veces sorprende mucho al alumnado porque no se lo espera, porque lo religioso muchas veces en Europa intenta que se relegue al ámbito privado y que tú no te expreses en la universidad como si no fuera serio, en la universidad católica estoy hablando, como si esto dentro del contexto no entrara, porque no es una asignatura que se llame transmisión del mensaje religioso, ahí sería explícito, pero en una asignatura que se llame entrevista periodística parecería que tú no tengas que poder introducir este elemento y esto es importante, también ejercer el derecho a esta libertad religiosa como derecho fundamental que tenemos de expresar desde dónde estamos con total respeto por el que esté al lado y no crea nada, por ejemplo. Cuando yo empecé a los 17 años a tener este interés más vivo por lo que era la religión y la comunicación, me dediqué a documentarme con boletines parroquiales, a coleccionarlos, o sea, entraba en las iglesias y tomaba de la entrada los boletines que estaban ahí y que normalmente había la carta del obispo, una agenda, alguna entrevista y en estos boletines todavía ahora lo hago, a ver si entramos después en una iglesia, a ver si, a ver qué cojo hoy por aquí, yo los recogía, los tenía ahí unidos por diócesis, prácticamente casi por colores y siempre pensaba lo mismo y 25 años después sigo pensando lo mismo, qué oportunidad pastoral perdida lo de los boletines pastorales, porque son buenísimos pero están dirigidos solo a los católicos y en cambio en una iglesia no entra solo un católico, en una iglesia ahora, entre otras cosas entra gente porque tiene frío o porque tiene calor, porque está cansado o porque está triste o por lo que sea, entran, se sientan, reposan o para cargar el móvil, es que no lo sé, incluso lo hacen a veces, hay gente que piensas que están en la devoción de Santa Rita y en una capilla lateral y están buscando conectar el celular, bien, la iglesia tiene que ser un servicio y una casa pues si puede servir para esto pues alabado sea Dios pero estos boletines parroquiales hablaban a los de casa hablaban a los que ya son católicos hablaban a los creyentes y hoy nosotros estamos hablando de evangelización y evangelización no es más que llevar el mensaje a los otros y a los que no lo conocen entonces siempre he pensado que cuando hacemos la traslación al anuncio digital cuando estos boletines los ponemos en una página web nuestra tendríamos que intentar pensar en el que no entiende nada en el que si ponemos acólito no sabe qué es en el que si ponemos transfiguración no sabe de qué estamos hablando hay una ventaja con el mundo digital que tú puedes ayudar y dar contenido a la gente sin ofenderles es decir tú si entras en el mundo presencial y no sabes algo no sabes no lo sé qué es un vía crucis o cómo se reza el rosario imaginaos que alguien no lo sabe pues le daría como un apuro entrar y preguntarlo pero en cambio en el mundo digital si tú tuvieras recursos o ABC del católico y pusieras qué es el rosario clique aquí estas son las oraciones cuántos pasos tiene el vía crucis o sea si tú dieras informaciones útiles de contenido a la gente que quizá no lo sabe yo creo que te quedaría sorprendido de la cantidad de personas que irían a buscar lo que tú estás ofreciendo primera estrategia que me gustaría dejar clara que en el anuncio digital uno no habláramos solo a los creyentes que tuviéramos en cuenta el querigma digital que tuviéramos en cuenta digo querigma porque pienso que la gente me entiende claro si no no diría querigma digital ¿verdad? diría proclamación diría anuncio diría mensaje que tengamos en cuenta que la iglesia a veces no comunica porque produce una cierta desconfianza entre las entre las personas esto sería una primera estrategia que me gustaría resaltar hoy la segunda ¿por qué la iglesia no se comunica bien? yo creo que la iglesia se podría comunicar mejor se podría comunicar mejor primero porque tendría que entender que la autocomunicación forma parte de su ADN Dios se autocomunicó se reveló y se hizo hombre con lo cual aquí tenemos ya una base teológica de lo que es la comunicación no es algo opcional no es que de repente se haya puesto de moda la comunicación y digamos iglesia y comunicación no, no, no es que forma parte de lo que tú eres este mensaje sin embargo no llega de manera adecuada y yo creo y esto sí que lo sostengo y que a veces puede resultar polémico que no siempre la iglesia está a la altura de esta comunicación y no siempre es culpa de que el mundo no nos entienda es decir el mundo no nos entiende hay personas que van en contra del mensaje católico claramente no, no, no soy naif y no estoy aquí hablando con vosotros con un inocente con un lirio en la mano no hay gente que no le gusta para nada la iglesia ¿por qué no le gustan? por muchos motivos por muchos motivos uno puede ser numérico porque resulta que somos unos cuantos somos unos cuantos los cristianos en estos momentos hasta 2050 son la mayoría de los creyentes en el mundo en el mundo según Pew Foundation de Washington que de números saben lo que lo que hacen es verdad que puede haber algunas derivadas preocupantes si no hay conversiones y si no hay natalidad esto es una evidencia también de cómo va la curva pero es una mayoría con lo cual a mucha gente esta mayoría le asusta y no la quiere y va contra pero la iglesia muchas veces no se comunica bien porque tiene miedo porque los periodistas pues no siempre son angelitos yo soy periodista y sabemos que es el conflicto el que prima si tú me estás explicando que tienes una vida muy feliz mi director igual no me lo compra para un titular pero si tú me estás explicando que tienes una vida desgraciadísima que te ha pasado de todo ahí se está empezando a poner interesante la cosa entonces bueno tenemos que ser conscientes de que el conflicto prima de que las buenas historias pues good news good news en casa muy bien pero para para un público generalista normalmente si no hay polémica si no hay confrontación no hay interés y esto tenemos también que tenerlo claro y después que aunque la iglesia sea un medio para la salvación pues hay cosas que no funcionan en su casa y hay cosas que no están bien y hay cosas que se han gestionado mal y entonces los periodistas van a buscarte esto no van a ir a buscar las cosas bonitas y la foto de la primera comunión te van a preguntar por qué pasó en aquella escuela qué pasó con aquellos abusos sexuales en aquella comunidad qué pasó con aquel dinero de la campana que desapareció bueno claro te van a preguntar sobre estos temas qué pasa que tú tienes por ejemplo eres el asesor o estás en comunicación de tu obispado de tu congregación de tu escuela pues tu superior pues no tiene muchas ganas de ponerse aquí delante de los periodistas a responder esto y muchas veces podemos caer incluso en una negligencia pastoral porque deberíamos poder dar la cara pero a veces es difícil dar la cara y esto también es una consideración que uno tiene que tener que tener en cuenta y por supuesto que somos conscientes de que siempre habrá fuerzas medios grupos a los cuales les interesará que la iglesia siempre quede mal bueno pues entonces aquí se trata de contrarrestar el bien y de buscar historias que funcionen de buscar gente que pueda hablar con propiedad en la iglesia la suerte que tenemos es que hay gente muy formada gente muy buena gente que hace cosas increíbles lo importante es buscarlas y detectarlas a los comunicadores que se dedican a la iglesia a nivel local o diocesano yo les aconsejaría también que hicieran un mapeo de estas fuerzas vivas que tienen cuáles son las personas interesantes las organizaciones o las entidades que hacen cosas que valen la pena no estoy diciendo que sean comunicables no estoy diciendo que les guste salir y explicarlo en la televisión o en la radio igual lo odian o se aterrorizan de ponerse delante de un micro porque ellos se dedican a pastoral pongamos penitenciaria y no quieren saber nada de explicar esto al mundo pero nosotros como comunicadores tenemos que tener el mapeo de qué es lo que es susceptible de ser interesante para los medios y después ya buscaremos porque si tú eres el responsable pero tú no quieres salir en los medios ya buscaremos a alguien que trabaje contigo ya buscaremos una persona que sea tu asistente porque en la iglesia no todo el mundo tiene que hacer de todo esto también es muy importante muchas veces somos solo reactivos como bomberos apagando fuegos y muchas veces creemos que tenemos que hacerlo todo absolutamente todo poner el micro poner las aguas preparar la conferencia hacer las fotocopias hacer el vídeo editarlo mandarlo no o sea intentemos ver quién es bueno en qué tú eres creativo el otro es eficiente el otro es ordenado el otro es paciente y el otro es súper simpático pues vamos a poner en la universidad igual en la universidad igual qué gran error cuando pones a un buenísimo profesor hacer investigación y no quiere pues o hacer viajes internacionales y odia los aviones pues no puede ser o sea tenemos que saber con las fuerzas que tenemos evidentemente si cuentas con gente y por suerte en este país todavía cuentáis con gente esto es más fácil esto es más fácil si ahora estuviéramos hablando en Rusia a los católicos pues tendríamos ciertamente problemas quería hacer referencia a la estrategia de que nos lleve al éxito éxito y cristianismo casi que parece un oxímoron porque el cristianismo no está hecho para triunfar sino que muchas veces el cristianismo evidentemente está la victoria final me estoy quedando ahora en el momento mundano no estaba al final de la película muchas veces el cristianismo es lucha es lucha es fatiga es dificultad es amar a los enemigos esto es incomodísimo cuesta no nos gusta no lo sabemos hacer es dificilísimo y no estamos siempre a la altura pero está siempre subyacente la alegría del evangelio la alegría del evangelio que en el fondo hace que las personas sean más felices o sea ¿por qué estamos dedicando tanto tiempo a la comunicación y a la iglesia? ¿por qué es algo que nos hace más infelices? no porque es algo que realmente llena de vida y de sentido a las personas en el portal católico Aleteia que es una de las realidades en las que formo parte que se fundó hace ya más de 10 años uno de nuestros lemas ha sido siempre esto el evangelio que te puede hacer feliz historias inspiradoras historias que transformen la vida de las personas no puede ser con el tiempo poco tiempo que tenemos que nos dediquemos a leer o a estar informándonos con historias que no nos llenen el corazón hay muchos problemas el cristianismo no niega los problemas pero es importante tener espacios tener esperanza y que el cristianismo pueda ser esta ancla donde las personas encuentren refugio donde encuentren consuelo donde encuentren esta esperanza hoy unas décadas después del concilio vaticano segundo yo creo que podemos afirmar por una parte que hay más fluidez entre medios e iglesia esta semana de la comunicación por ejemplo es un ejemplo en mi diócesis se organizan por el día de San Francisco de Sales patrono de los periodistas desayunos entre periodistas generalistas y el obispo desde hace muchos años es algo también positivo la formación de las personas ha crecido mucho la gente sabe que se tiene que formar yo por mucho que haya hecho dos licenciaturas y que tenga el doctorado y que sea profesora y todo lo que queráis yo me sigo formando yo si veo que hay un curso de algo en el que yo no tengo ni idea o sea blockchain o inteligencia artificial o lo que sea pues yo me voy a formar porque creo que es parte también de mi responsabilidad y aquí quiero enlazar en un hecho que la iglesia está trabajando muchísimo en los últimos años y que el Papa le ha dedicado el tema de la jornada que es la escucha la iglesia tiene que escuchar la iglesia se ha pasado mucho tiempo hablando mucho tiempo hablando y ahora tiene que empezar a escuchar y lo tiene que hacer porque los gozos y las esperanzas de las personas se expresan en la escucha y se expresan en el momento muchas veces de la intimidad estoy segura que si nosotros ahora tuviéramos un momento de tú a tú saldría mucha realidad nuestra distinta de la que ahora yo puedo compartir con vosotros porque estamos en un ámbito público hay ámbitos que propician esta escucha desde Alete ya os comentaba que hemos iniciado un proceso que se llama web listening que no es más que escuchar qué dice la red qué dice internet qué le preocupa a la gente no es que hoy porque es María Auxiliadora vamos a hablar de los salesianos si la gente hoy no está hablando de los temas que nosotros querríamos que hablaran nos sentamos y lo discutimos y vemos qué es lo que les preocupa de las cosas que les preocupan vamos a ver si podemos hacer artículos entrevistas profundizar en alguno de estos temas y después obviamente porque somos católicos porque somos Aletea vamos a hablar de los salesianos y de María Auxiliadora porque queremos solo faltaría pero ser muy conscientes de cuáles son los otros temas de los que está hablando la gente en el mundo digital muchas veces tendemos a confundir lo real y lo virtual a mí me gustaría hacer una apología de que todo es real todo lo digital es real es decir si tú me mandas un mensaje por Whatsapp o por Telegram mensajería instantánea o si nos comunicamos a través de Instagram o si compartimos algo en Facebook esto es real realísimo no es virtual es real de verdad no podemos pensar que la gente está en el mundo virtual como si fuera un juego no es un juego es más es que tú le sacas el celular a una adolescente y le sacas la vida o sea no es un juego es que es su vida son sus conexiones en el mundo nuestro ha cambiado la visión medieval de que el gran señor feudal o la persona que tenía mucho poder era la que tenía mucho territorio hoy la persona que tiene más poder es la que tiene más conexiones y Facebook nació a través de conexiones estamos hablando de uno de los hombres en estos momentos más poderosos del mundo en un estudio que hicimos desde el observatorio Blanquerna que dirijo en el que colaboró por cierto también Aleteia preguntamos a dos mil jóvenes de distintas religiones qué es lo que ellos buscaban en el mundo digital cuando ponían un nombre o un concepto que buscaban asumiendo que nos dijeron la verdad porque también entraríamos aquí en un tema ético sobre la verdad y la autenticidad sobre religión nos dijeron que un 57% de ellos se comunicaban con sus amigos y buscaban información sobre su propia religión esto es interesante porque significa que la amistad la conexión como decíamos antes prima por sobre todo y después el conocimiento porque la gente joven la gente joven no es no es para nada banal la gente joven tiene ganas de profundizar y tiene ganas que uno que les acompañes que le cuides que le transmitas un mensaje y que uses un lenguaje y que te entiendan pero es que además cuando piden a la iglesia como quisieran que fuera le piden también que sea una iglesia de pensamiento que sea una iglesia que tenga ideas que sea una iglesia donde ellos también puedan argumentar y se puedan confrontar hay un elemento en la iglesia que a veces hace un poco de repelús y a la gente le da un poco de miedo que es aplicar el marketing en la iglesia nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene sus dinámicas propias evidentemente la eclesiología no nos lo deja muy claro pero está claro que la iglesia es comunicable y que el marketing puede relacionarse con la institución eclesial de qué manera la iglesia propone un mensaje nunca lo impone es muy importante esto lo propone no lo impone porque la fe es un don y esto lo tenemos que recordar siempre podemos trabajar el terreno para que el don aflore pero no lo podemos imponer a nadie esto es importantísimo se ha hecho mucho mal en esto y podríamos perjudicarnos ¿qué pasa con el marketing? el marketing vende el marketing vende un producto o un servicio la iglesia no vende pero esto no significa que las técnicas del marketing que rigen en nuestro mundo de hoy no puedan ser iluminadoras para que la iglesia este mensaje que vemos que no acaba de poder comunicar de manera satisfactoria le ayuden como relaciones públicas por ejemplo el ejemplo mío de estar aquí en República Dominicana hombre es una acción o una campaña buenísima de relaciones públicas buenísima o sea yo estoy todo el rato con gente que me acompaña que me cuida que me traduce que me explica lo que ella quiere no lo que yo pregunto sobre el país que me parece maravilloso ¿no? tú tienes que tener tu discurso esto yo siempre se lo digo a los obispos obispo cuando le entrevisten usted tranquilo que le preguntan ah no importa usted responda ve lo que quiera que quiera da igual la pregunta da igual en el fondo se tiene que entrar en la lógica ¿qué hacen los periodistas? preguntan muy bien tú dale la vuelta diles lo que quieras ellos es que de verdad les da igual a un buen periodista no nos da igual y nos da rabia y repreguntamos pero lo importante es responder responder vivimos en este mundo y no en otro yo ya sé que a veces tenemos nostalgia y ahora cuando os veo yo que más querría mañana ¿no? llegar a mi universidad y ver todo lleno de católicos y gente interesada y no va a ser así y la nostalgia está ahí ¿no? y uno tendría ganas de ver de que las cosas fueran de otra manera pero mirad es el mundo que nos ha sido dado y es el que tenemos y Dios ha querido que yo naciera el 24 de marzo del 1973 y no otro día ni otro año ni en otro lugar y esto va así no lo podemos cambiar no podemos decidir ahora haber nacido en otro momento o estar en otro contexto es desde este contexto desde donde estamos llamados a cambiar las cosas desde este y el que nos ha tocado es el digital ¿qué pasa con la gente que no tiene mi edad y que tiene casi el doble? pues que este mundo digital da un poco de miedo las contraseñas los downloads las páginas web las redes sociales hay gente mayor que se pierde aquí creo que también como iglesia tenemos que ser acompañadores de lo digital en la gente mayor traductores y tampoco obligar a nadie a estar en este entorno digital si no tiene ganas os comentaba que es lo que la gente joven pide y lo que piden en el mundo digital es que haya menos agresividad y que haya buenas palabras y que haya más esperanza una de las estrategias de comunicación hoy en día sería intentar inundar este mundo no solo no solo el digital este mundo ved que no pongo aquí adjetivo de bondad de belleza y de verdad no solo de bondad porque también las cosas tienen que ser bonitas bien preparadas creativas estéticamente llamativas no solo de verdad porque es necesario también que haya este componente ético y estético en la realidad y sobre todo ver que el éxito de la evangelización va a consistir en estos resultados si estuviéramos en un plan estratégico con nuestra planificación y nuestra estrategia y nuestros objetivos y nuestros resultados pues bueno nuestro plan tendría éxito o habría tenido éxito si logramos que en la red que en el mundo que en nuestro entorno que en nuestra universidad que en nuestra familia exista más bondad más perdón perdón un concepto maravilloso del cristianismo más misericordia más humanidad la comunicación es este camino que nos está conduciendo hacia la hacia la comunión sabéis perfectamente que si con un amigo con una pareja con quien sea no hay comunicación difícilmente hay comunión es un paso previa con lo cual en la iglesia también trabajar para la comunicación es también trabajar para la comunión entre todos y en este entorno digital tenemos la la gran ventaja que podemos hacer este acompañamiento digital estas redes sociales nos van a permitir interactuar escuchar y responder porque claro escuchar y no responder tampoco es plan seríamos un contestador automático ¿no? necesitas responder escuchas te interpelan respondes es el mecanismo la palabra de Dios todavía está bastante ausente en las redes con lo cual es responsabilidad de todos vosotros y mía de que esto no sea así si en vez de poner un comentario político pones una frase bíblica o una frase bonita o no solo en las redes sociales sino a través de los mecanismos que tenemos de telefónicos de mensajería instantánea dotar de contenido positivo nuestros mensajes hay una religiosa que se llama Chisquia que es de Nicaragua y vive en España de la pureza de María que ella todas las noches dice a rezar y a dormir y no os podéis imaginar el acompañamiento que hace ella con esta frase que ya me diréis es simple ¿no? y ahora a rezar y a dormir bueno pues es acompañamiento digital y tenemos que ser conscientes y el sínodo ahora está escuchando pero también está escuchando al mundo digital que ahí hay un enorme continente en el mundo digital la gente no duerme porque mientras vosotros dormís yo en Barcelona me estoy levantando en el mundo digital esto es continuo continuo y es preciso que haya estos misioneros digitales estos acompañadores estas personas que estén ahí para dar consuelo para dar palabras ¿qué recomendaciones daría yo a las personas que no quieren estar en las redes sociales? que es muy legítimo y que la verdad yo soy la primera que antes tenía cuatro o cinco redes y ahora me he quedado con Twitter y con LinkedIn y ya y ya porque entiendo los miedos de las personas de las redes por privacidad por falta de tiempo yo prefiero leer que estar que el móvil me diga ha pasado tres horas y diecisiete minutos mirando el móvil me da una sensación de pérdida de tiempo me encantaría haberme leído un libro en tres horas y diecisiete minutos al día al día estoy hablando no a semana con lo cual pérdida de tiempo pérdida de la intimidad que todo el mundo te controla bueno pues hay gente que esto no le gusta para nada ¿qué les diríamos? pues por una parte que no dejen de formarse que no les guste no significa que no exista con lo cual que no dejen de formarse y de informarse doy por supuesto que recen por las personas que están en las redes que las encomienden que recen que les dediquen tiempo de su oración que les hagan compañía a los internautas que les hagan saber que aunque ellos no estén les hacen compañía ¿qué pasaría cuando nosotros estamos llevando las redes de una entidad eclesial? pues que deberíamos poder ser formativos informativos pero también entretener a estas personas les diríamos a las que sí que están en las redes a las que sí que lo potencian que también pongan contenido divertido antes hablaba el padre Kennedy de qué pasó con el lockdown con el confinamiento hubo muchísima creatividad dentro del mundo católico había parroquias movimientos que por ejemplo inventaron estas escape rooms estos espacios digitales donde había un juego y durante una hora tú te tenías que escapar con unas claves y ganabas al final algo o había peregrinaciones virtuales evidentemente pues la gente no podía ir a Lourdes o a Fátima pero podías ir virtualmente y te subías en un autobús y después bajabas y ponías una vela y todo esto lo hacías gamificado jugando esto es creatividad hay gente que sabe hacerlo invitemos a la gente que sepa hacerlo sobre todo a los jóvenes a veces es preciso hacer un concurso y dar nada un pequeño premio pero incentivas la creatividad y evidentemente enseñar incluir contenido es básico en uno de los informes más importantes que hemos realizado desde la universidad sobre evangelización en la era digital descubrimos que es lo que las personas buscaban en internet sobre todo buscaban entretenimiento y deportes y dentro de su religión buscaban a los influencers a las personas que influyen a las personas que tienen algo que decir obviamente salía algún obispo pero naturalmente salían muchos cantantes o modelos o personas que no eran nadie pero que ponían contenido que a los jóvenes católicos les interesaba y les inspiraba recordad siempre que hay dos palabras claves dos conceptos en el mundo digital inspirar y compartir si tú me inspiras yo voy a compartir lo que me ha inspirado pero si tú me aburres no voy a poner absolutamente nada ¿qué quieren estos jóvenes? quieren una iglesia más moderna y más interactiva interactiva significa que yo actúo y espero que tú actúes conmigo no soy yo la única que voy a pedirte algo quiero que también tú me pidas implicada implicada en los debates políticos implicada en los debates intelectuales implicada en la realidad no solo en sus cosas porque si no sería una secta y la iglesia no es una secta no está implicada en sus cosas de su grupo no, no está en el mundo en diálogo continuo con este mundo que sea profesional evidentemente que se dote de los mínimos recursos para hacer las cosas de manera profesional creativa y si puede ser divertida es obvio que los jóvenes también quieren esta diversión el deseo del papa es que escuchemos con los oídos del corazón y una iglesia que escucha es una iglesia sanadora si os habéis fijado en aquellas películas en las que aparece una barra de bar y un tipo que pide un trago y que empieza a explicarle su vida al camarero y le empieza a contar pues no sé todo y a veces son cosas truculentas de su pasado etcétera ¿por qué lo hace allí y no lo hace con sus amigos o su familia? quizá porque es la única manera que se siente no juzgado y es muy importante en la escucha no sentirse juzgado y muchas veces en la iglesia uno no se ha atrevido a compartir porque ha pensado que sería juzgado y esto es muy importante y el papa insiste muchísimo en esto muchísimo hasta la saciedad ayer mismo recibió a los periodistas de familia cristiana del seminario de los paulinos y lo dijo otra vez escuchad pero escuchad ateniendo a las consecuencias que igual aquella persona os va a decir algo que os va a destantear porque tenéis que poner siempre a la persona en el centro no vuestra ideología y vuestros marcos mentales que a veces son amplios y a veces no tanto una iglesia sanadora es una iglesia que escucha que pregunta y que es capaz de responder que comparte y que actúa en consecuencia ¿cuál es el gran riesgo del papa francisco en este sínodo? que frustre a la gente porque si te pregunta tú le explicas de qué quieres que se hable qué temas quieres que se pongan sobre la mesa y después saliera un documento en el que esto no apareciera la gente se frustraría el papa es muy consciente de esto se ha atrevido yo creo que ha sido un paso muy valiente por su parte y que no se arrepiente porque cada vez que habla del sínodo lo vuelve a decir no es que lo dijera el primer día y que después haya reculado no, no, no él dice te escucho ¿quieres que se hable de esto? sí tú dices ya pero es que esto en mi parroquia yo nunca me he atrevido a decir algo así o a explicar cómo soy realmente o cómo pienso el papa te dice y te pide explícitamente que lo digas y esto para mí es un proceso nuevo en la iglesia muy interesante que evidentemente tendrá consecuencias porque si no no se hubiera establecido cuando él dice que escuchemos con el corazón se refiere también a que escuchemos con los pies bien puestos en la tierra y que escuchemos con nuestras neuronas que gracias a Dios nos ha dado y que son capaces de racionalizar y no solo responder por emotividad que escuchemos holísticamente que escuchemos como personas que somos cuando nos referíamos a este Dios que se autocomunicó y a qué tipo de comunicación debería tener la iglesia evidentemente tenemos que tener en cuenta que una iglesia que vaya proponiendo y no siempre defendiendo será una iglesia más sugerente sobre todo para las personas que todavía no la conocen una iglesia que sea capaz de ser hospitalaria vosotros en esto sois excelentes no tenéis casi ni margen para aprender o sea yo creo que lo sabéis hacer muy bien una iglesia en la que la gente se sienta como en casa y casa es donde estás con el pijama en el sofá o sea estás cómodo estás cómodo y no hay filtros y no hay horarios y esto es importante que la gente pueda sentir esta iglesia también digital como casa un teólogo surcoreano que se llama Byung Chul Han que está escribiendo muchísimo sobre la sociedad actual y como es una sociedad de la transparencia en el que todo se sabe todo se explicita habla de un concepto muy bonito que es el de los rituales y yo creo que nosotros en esto como iglesia somos muy buenos en los rituales no estoy hablando solo de la liturgia sino de esta capacidad de vocación de repetición de orden de que cuando alguien entra en un lugar que es católico reconoce este reconocimiento casi como animal es decir estoy en un sitio que es de los míos esto es muy importante porque es la repetición la que nos la ha dado y es esta universalización también de lo católico quiero terminar con un agradecimiento a las redes o sea las redes sociales que han sido divisorias que han potenciado el discurso del odio que han hecho bullying que han provocado muchísimo mal han sido también la plataforma para que muchísimas personas por ejemplo con algún tipo de discapacidad hayan sido capaces de expresarse hayan sido capaces de crearse quizá otro yo con el cual interactuar con otras personas ha posibilitado que personas de distintas generaciones y clases sociales intervengan en clubs en los que en la vida presencial no hubiera sido posible porque no te hubieran admitido y esto en las redes ha sido posible y esto es muy positivo que personas hayan tenido acceso a educación de altísimo nivel que no se lo hubieran podido permitir porque no hubieran podido salir de su país que países con muchas restricciones hayan podido hacer conocer estas faltas de libertades y que muchos periodistas hayan podido acceder a ello con lo cual los beneficios son enormes que haya beneficios no significa que seamos naif y que no veamos las partes oscuras pero nos ha presentado antes luz pues luz las redes son también luz las redes son claridad las redes son posibilidades de entablar conversaciones nuevas yo estoy segura que me voy a ir de aquí con conversaciones que no podré seguir porque no estaré en la República Dominicana pero sí que podré seguir desde donde yo esté y esto es una una bendición enorme que creo que tenemos que celebrar os agradezco muchísimo vuestro tiempo vuestra vuestra atención y vuestra complicidad gracias gracias nuevamente ese aplauso para la doctora Miriam y su conferencia vamos a pedir que vamos a pedir a dos jóvenes de la escuela de comunicación que nos acompañen aquí con los micrófonos por favor para la sesión de preguntas y respuestas y entonces invitamos a la doctora que nos acompañe desde este podio para responder levantando sus manos entonces las jóvenes participarán bueno me confirman que tenemos la oportunidad de cuatro preguntas es decir que pueden levantar sus manos y nosotros estaremos entonces llevándole el micrófono hasta sus asientos y la doctora estará desde este podio respondiendo a sus inquietudes buenos días mi pregunta es ¿cuáles obstáculos usted tuvo que vencer para poder enfrentar a ciertas situaciones adversas en su vida como profesional de un periodismo diferente me lo tuve que creer y creo que este empoderamiento de creerte lo que quieres hacer es fundamental para después desbloquear reticencias por parte de personas que consideraban que no estaba formada tenía que repetir mil veces soy licenciada en ciencias de la información licenciada en estudios eclesiásticos doctora por la universidad gregoriana y después accedían a mi entrevista bueno pero yo creo que la hostilidad también en la formación a veces es un estímulo está muy bien la competencia está muy bien la competencia es buena la competencia nos hace mejores también nos hace ponernos más guapos nos hace ponernos más listos nos hace ponernos más buenos y eso es cierto yo creo que todo con un cierto equilibrio obviamente pero sí quizá este obstáculo de la condescendencia muchas veces como periodista joven que era me acuerdo que iba a algún lugar y era como está a ver qué nos va a preguntar y a mí me gustaba porque entonces hacía una pregunta muy destanteante sobre el concilio del siglo IV del Vira o hablaba de Habermas o hablaba de algún filósofo alemán y esto me ayudaba a mí a empoderarme yo creo que nos tenemos que creer que tenemos un tesoro de conocimiento y que en el periodismo esto es buenísimo también para llegar a los otros Buenos días Julian McDougall de Radio Amistad primero quiero felicitarla por tan excelente participación hemos aprendido mucho mi pregunta es ¿qué usted opina sobre la situación del descontrol o la falta de control más bien de las redes porque no hay ninguna nada que evite un comentario negativo una noticia falsa bueno si es falsa no es noticia algo que no sea que no sea cierto yo soy una creyente ferviente en la autorregulación a mí no me gusta que me regulen me gusta autorregularme no necesito tener códigos éticos para saber que hay cosas que yo no tendría que postear o que no tendría que hacer apelo mucho a la conciencia a la responsabilidad no necesitas que alguien te diga este comentario es ofensivo si tú haces un comentario ofensivo lo sabes lo sabes con lo cual yo creo que uno tiene que tener un nivel ético sobre todo de no hacer daño yo cuando escribo artículos sobre todo de opinión mi brújula siempre es intenta no hacer daño aunque estés hablando del enemigo para entendernos intenta no hacer daño porque siempre está la dignidad de la persona tú no la entiendes a ti te parece que está haciendo una acción atroz no la comprendes pero es una persona y tú no estás con la capacidad empática de entrar del todo en su mundo yo creo que esto es muy importante la autorregulación por otra parte trabajar también con redes que trabajen contra la desinformación nosotros por ejemplo ahora estamos organizando un congreso con la red nacional de Brasil contra la desinformación sobre fake news sobre fact checking sobre todas estas temáticas que son tan importantes luchar también colectivamente contra la desinformación y sobre todo cuando nos llega algo que es un bulo que es mentira claramente a denunciarlo obviamente pero no paralizarnos yo creo que el mal nunca debe paralizarnos buen día buen día profesor Caravaggio presidente de los derechos humanos en la región del Cibao ¿cómo ha enfrentado la iglesia allá en Europa con la situación que se ha desatado entre Rusia y Ucrania y qué tal usted le fue vencer los obstáculos para venir a nuestra tierra? Rusia y Ucrania la iglesia católica se ha posicionado muy en contra de la invasión obviamente de la guerra y a favor de la acogida de los refugiados cáritas obviamente pero no solo cáritas o sea muchísimas organizaciones en Egidio muchas entidades han trabajado muchísimo por esto en Europa ha encarecido muchísimos alimentos bueno es obvio ha habido un bloqueo y para los viajes internacionales de momento no ha supuesto una problemática la vacuna sí que es un problema si no la tienes pero la guerra en estos momentos no ok gracias hola muy buenos días ¿se escucha bien? sí ok qué bueno usted es que tiene tiene un le duele la pierna no yo es que vengo de familia ortopédica y lleva un algo en el pie que se duele al principio usted nos hablaba de que uno como comunicador debe llegar al centro de la noticia ¿qué estrategias usted recomienda para evitar como esas informaciones falsas que se pueden colar por el camino y uno tratar de tener una comunicación más humana y que apele a la verdad? creo que hemos de desconfiar de las cosas fáciles ¿no? las primeras noticias cuando sean noticias como muy llamativas o extrañas las tenemos que poner un poco en cuarentena el mundo actual no nos ayuda todo tiene que ser muy rápido y tenemos que verificar las cosas a mí cuando me dijeron que el Papa Benedicto había dimitido obviamente no me lo creí obviamente no me lo creí pero al cabo de 10 minutos cuando vi quién había dicho que el Papa Benedicto había dimitido que era Giovanna Kirri que era una periodista con la que yo había trabajado muy solvente entonces dije si lo dice Giovanna vamos a leerlo bien y entonces me percaté que Giovanna era la única mujer periodista en aquel consistorio en el que el Papa dimitió que entendía latín y que cuando el Papa dijo voy a dimitir dijo perdón ella lo entendió nadie más entonces verificar la fuente ver de quién podemos creer porque las noticias dependen siempre de la de la fuente siempre de la fuente y desconfiar yo cuando mi madre a veces me manda has visto que cae un agua no sé dónde de unas escaleras digo mamá esto es un bulo de hace tres años vale ¿no? pues también entre nosotros enseñarnos que hay cosas que no son verdad